Global Omnium Evidentemente, lo que primero vamos a hacer es decir cuál es esa definición, luego vamos a ver qué elementos contiene y en tercer lugar también presentaremos algunas cosas de las que estamos haciendo en Global Omnium a ese respecto. Entonces, una Smart City es una ciudad que utiliza las tecnologías de información y de comunicación para conseguir la eficiencia económica, para conseguir la eficiencia medioambiental, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Y eso lo hace aumentando la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando la eficiencia en todos los ámbitos y la participación ciudadana. ¿Por qué podemos hablar de eso? Porque a 31 de octubre teníamos 658.000 contadores. Eso es lo que siempre cuento. Hoy voy a contar algo más. Hay 658.000 contadores de telelectura de los cuales el 80% están conectados en red fija automáticamente desde el contador hasta nuestras instalaciones. Y de esos, el 80% están conectados en red fija. Además de eso, hemos desarrollado una serie de herramientas para manejarnos con todo esto y cambiar radicalmente cómo es la forma de gestionar el servicio. Y en particular, yo puedo estar, o creo que estoy capacitado de hablar sobre esto, porque llevo muchos años. Aquí tengo una de las primeras presentaciones que hice sobre Smart Cities, hablando de estos temas. Y también, si me lo permiten, porque es algo que me apasiona. Pero eso espero poder demostrárselo a lo largo de esta presentación. Y vamos ya con los elementos. El primer elemento, los sensores. Ayer ya tuvimos bastante de sensores. Evidentemente, son los contadores, pero también un montón de sensores. Estos no son los que gastamos nosotros, pero manómetros, caudalímetros, medidores de variables eléctricas, que se ha ido a la luz. Medidores de variables físicas, como los medidores de nivel. En definitiva, todo tipo de sensores del pasado, del presente y del futuro. Y para eso, además, de cualquier marca que vamos a necesitar integrar, porque cuando llegamos a un sitio no sabemos qué marca nos vamos a encontrar. Y porque puede ocurrir que en un sitio determinado sea mejor utilizar una marca u otra. Por eso, una idea filosófica de cómo se gestiona estas cosas es que realmente no nos casamos para toda la vida. Lo siento, no es muy romántico. Nosotros nos pasamos la vida casándonos, encontrando cómo encontrar buenas asociaciones con cada una de las posibles herramientas, sensores, fabricantes, etc. Que en cada momento son los que nos prestan la mejor solución para cada problema. Y para eso, entonces, necesitamos el Internet de las cosas, los robots. Necesitamos un robot de protocolo como C3PO que sean capaces de traducir la información de otras máquinas para ponerlos en un formato que entendamos en general entre todos. Y necesitamos otras máquinas como R2D2 que sean capaces de reparar cuando se dan cuenta que hay un problema, una anomalía, una avería y que no sea necesario que vaya una persona a reparar esto. Y con todo esto lo que conseguimos es el Big Data. Hace un año y un mes organizamos una sesión de contadores aquí en Valencia e hicimos un ejercicio. Dijimos, con todos los contadores que tenemos en Red Fija actualmente, ¿cuántas lecturas estaríamos haciendo si los estuviéramos haciendo como hacíamos antes solo para facturar? Y salía eso, no llegaba a 1.600.000 lecturas. ¿Cuántas lecturas estamos recibiendo ahora que los tenemos en Red Fija? 1.030 veces más. 1.635 millones de datos nuevos al año. Pero como además de los contadores tenemos otros sensores y esos, aunque no son tantos, nos envían información con más frecuencia, actualmente estamos manejando más de 5.000 millones de datos nuevos cada año en nuestros sistemas. ¿Y esto cómo se gestiona? Pues evidentemente en la nube, porque es el único sitio donde a un precio razonable podemos meter tanta información y además con una variación en su volumen como la que tiene realmente. Evidentemente todos esos datos han tenido que llegar a través de comunicaciones. Ayer también estuvimos viendo temas de comunicaciones. Lo que ocurre es que curiosamente decimos, pues no hay un estándar, ¿no? No hay un estándar. Pues no, no hay un estándar. Lo mejor que ocurre es que, como se comentaba también ayer, hay una comunicación que es la más adecuada para transmitir cada dato. Porque es que si no, si estuviéramos en la edad de las señales del humo, nosotros estaríamos haciendo el indio, ¿no? Porque con todos los datos que estamos recibiendo y manejando, pues no estaría bien, no sería lógico. Y pasamos al siguiente nivel, tenemos todos los datos en la nube, vamos a ver cómo los analizamos. Entonces nos sale aquí la típica figura del Merlín y dices, mira, aquí te están robando el agua, ¿no? Y aquí también. Dices, muy bien, ya hemos hecho eso, ya. Y esto es un sector, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes 2.600 sectores? Te vas a poner a repasar cada uno de los sectores, uno tras otro, a ver dónde encuentras, dónde te están haciendo la fuga. Los que están en rojo no quiere decir que tengan fuga, quiere decir que tienen algún parámetro que nos dice que hay que vigilar, que hay que vigilar algo, ¿no? Entonces, el Data Analytics no solamente es que hagas una gráfica, es que seas capaz de manejarte con el volumen de datos y con las herramientas necesarias para poder trabajar con esto. ¿Saben quién es este señor? No se preocupen, yo tampoco, lo único que sé es que es un piloto, ¿vale? Y mucha gente dice, no, yo estoy en este tema, he hecho un piloto. Pues mira, lo siento, un piloto no es estar en el tema. Vamos a ver por qué. Fíjense, si nosotros consideramos que tenemos una población con una demanda de 100, 100 metros cúbicos, 100.000 metros cúbicos, lo que sea, ¿vale? Y no siendo muy académico y correcto, en vez de hablar de agua no registrada, hablamos de rendimiento de la red. Si tenemos un rendimiento de la red del 70%, para poder suministrar 100, tenemos que producir 142. Si, sin embargo, tenemos un rendimiento del 85%, para poder suministrar 100, 100, necesitamos producir solamente 117. Eso supone que vamos a tener un ahorro del 25% de la demanda. Vamos a necesitar tomar del medio, producir y elevar un 25% menos de la, o sea, una cantidad de agua equivalente al 25% de la demanda. Dices, muy bien, esto es muy bonito, es teórico. Dice, ¿y en la práctica qué ocurre? Pues ocurre que lo estamos haciendo. Aquí tenemos el caso de Calpe, aquí tenemos el caso de Gandía. Por cierto, Gandía, el agua tiene nitratos y pesticidas. La tenemos que tratar con electrodiálisis reversible y luego con carbón activo. Evidentemente, imagínense lo que supone el ahorro de no tener que estar produciendo 856.000 metros cúbicos con estos sistemas avanzados de tratamiento. O en poblaciones pequeñas, como el Barás del Soléis, también ahorros interesantes. Porque, en definitiva, esto es un cambio de mentalidad. No es que estemos cambiando de una foto en blanco y negro a una foto en color. Estamos pasando de una foto al cine. Y es la gestión cognitiva del agua, el smart water que inventamos para el título este. Y esta realidad tiene cuatro etapas. La primera es una etapa puramente descriptiva. Nos enseña el paisaje, cómo están las cosas. Y entonces, lo que pasa es que también podemos hacerlo un poco más modernito, como la interfaz humana. Aquí tenemos una realidad aumentada, donde estamos poniendo un dibujo sobre una fotografía que va a ayudar al operario, cuando vaya a hacer alguna intervención, a identificar dónde tiene que estar trabajando. O también, no voy a referirme mucho a esto, porque quizá hablaremos más tarde, lo que son los escadas de los escadas, que nos permiten rápidamente ver cómo estamos teniendo una determinada situación de explotación de una población. La siguiente etapa es la etapa predictiva, pero esténse tranquilos, no lo hacemos con el tarot. Utilizamos otras técnicas. En particular, pasamos al Data Analytics otra vez. En un momento determinado, cogimos 200.000 contadores, 24 lecturas al día, durante dos años. Y se los dimos a la Universidad Politécnica de Valencia. Y nos determinaron una serie de pautas de tipo de consumo que se podían asignar a cada contador para cada día, para cada día de la semana, para cada tipo de mes, para vacaciones, los festivos, etc. Y esto, además, lo hemos repetido con el Politécnico de Milán, y nos han dado resultados muy, muy semejantes. Lo que pasa es que unos limpiaron los datos, los de Milán, y otros no los limpiaron. Y entonces, pero vamos, en la práctica salen 20 y tantas pautas distintas de consumo que nos permiten que las asignemos a los ciudadanos y que seamos capaces de predecir cuál va a ser el consumo de una determinada población. A lo mejor no estamos hablando de Valencia, porque son 428.000 contadores y no los vamos a sumar. Pero vamos, en poblaciones más pequeñas, de 20, de 30.000 contadores, lo podemos hacer fácilmente y podemos ver cuál va a ser la previsión de consumo que va a tener la población. Y a partir de ahí, que esto también se comentaron estas tres etapas en las presentaciones de ayer, pasamos a la gestión prescriptiva. Es decir, ya sabemos qué es lo que hay, qué es lo mejor que podemos hacer. Y podemos poner este ejemplo de calibrado del modelo hidráulico. Fíjense que los puntitos cambian de color. En cada momento estamos viendo cuál es la situación de presión, los caudales que están pasando por cada, la presión en cada nudo, los caudales que están pasando por cada tramo. Y esto lo utilizamos para poder definir cuál va a ser, ante una determinada maniobra, por ejemplo, de cambio de una válvula o una reparación, definir cuál va a ser la estrategia de reparación que nos va a afectar menos al servicio. Vamos a poder estar probando varias alternativas y ver cuál es la que nos da el resultado que afecta menos al servicio. Aquí tenemos cómo se van cargando las entradas en cada sitio y se va haciendo esto. Y por último, llegamos a la cuarta etapa, que ayer no se citó, pero que es una realidad también, que es la gestión adaptativa y autónoma. En este caso, el sistema va a ser capaz de tomar decisiones por sí mismo. Esto sí que es inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les hemos dicho que podíamos coger la gráfica aquella donde este va como quiere? Que somos capaces de predecir cuál va a ser el consumo de una determinada población. Como somos capaces de predecir el consumo de una determinada población y sabemos cuál es el precio de la energía eléctrica al día siguiente, vamos a poder determinar cuál es el mejor patrón de funcionamiento de las bombas para llenar el depósito, de tal forma que seamos capaces de estar abasteciendo a la población con seguridad y al menor coste. ¿Al menor coste? Dice, sí, aquí tenemos un ejemplo. Simplemente por el funcionamiento autónomo de este sistema estamos ahorrando entre un 10 y un 15% de los euros que nos cuesta la energía eléctrica en una población. En definitiva, todo esto es aplicar la inteligencia. Hay que saber cuándo es la máquina la que tiene que estar pensando, cuándo es el hombre y eso es un conocimiento. Pero vamos, en definitiva, es cuestión de hacer esto. Porque la gestión cognitiva está cambiando radicalmente la forma de trabajar. Y en definitiva, curiosamente, a lo que nos vamos es que estamos funcionando de una manera que es perfectamente compatible con los objetivos del desarrollo sostenible. Lo que estamos también hablando de las Smart Cities, ¿no? En particular, con el objetivo 11 de lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y con esto vamos a poder dirigirnos hacia una gestión con conocimiento del agua. No vamos a ser capaces de ser nosotros los que gobernamos más las cosas y no simplemente estar funcionando con sistemas de seguridad para que no nos pille el toro. Ahora les voy a presentar un amigo, no les voy a decir si saben quién es este. Este no es un piloto. Podemos decir que es un capitán de marina porque es el responsable de responsabilidad social empresarial en Balearia. Josep Vicente Mascarey, que es como se llama, también hace muchas presentaciones y dice que generalmente nos da tiempo a decir los qué es, pero que lo importante son los cómos y sobre todo los por qué y los para qué. Hoy tengo un poco más de tiempo y voy a poder hablar de los cómos, los por qué y los para qué. Perdón. Es que igual se piensan ustedes que me voy a enrollar mucho y voy a hablarles, voy a soltarles aquí la Biblia en verso. La Biblia en verso no, pero sí algún versículo. Entonces, nosotros empezamos hace tiempo y cuando empezamos aquello era el caos, el rechinar de dientes, la oscuridad. Aquello era horrible, lo comenté ayer. Empezábamos, instalábamos contadores, yo en aquella época llevaba sistemas y llevaba abonados, íbamos a leer, no podíamos leer porque no habían cargado los datos de los nuevos contadores en el sistema. Cuando ya los habían cargado íbamos ahí a leer y no podíamos leer porque no estaban cargadas las DLLs en los TPLs para poder leer ese tipo de contadores. En definitiva, lo que estaba pasando es que todos queríamos hacer bien nuestro trabajo, pero no estábamos muy bien organizados. Después de mucho esfuerzo, hemos conseguido cambiar radicalmente esa situación y hoy tenemos herramientas en todo el ámbito de la actividad profesional que nos facilitan el trabajo y nos hacen hacer una gestión inteligente en todos los ámbitos. Hemos visto temas de alto nivel, pero en este caso son simplemente las pantallas de la PDA de nuestro operario que tienen la programación del trabajo, la carga de los datos y los resultados. Me falta una que incluso sale la cinta métrica y que todos tenemos las mediciones de la obra incluidas en el sistema. Y para esto necesitamos ser muy ágiles para poder hacer todo esto, porque hemos construido muchísimas herramientas. Esta es una diapositiva de bajada de Internet. Todas las demás son reales, de sistemas reales en funcionamiento real. Y pongo esta bajada de Internet porque dentro de nuestros sistemas de desarrollo informático utilizamos la tecnología Agile, no sé cómo se dice exactamente, porque necesitamos estar constantemente cambiando. Les he dicho que no es un tema de que cambiemos la foto en blanco y negro a la foto en color. Estamos cambiando al movimiento, al movimiento constante. Y para eso tenemos que estar constantemente cambiando nuestros sistemas, cambiando la representación de nuestra realidad, que luego comentaremos también, etc. Y para eso tenemos esta metodología. La única diferencia es que en nuestro caso el poseedor del producto no está aquí solamente diciendo, quiero que me hagas esto. No, a este lo metemos dentro del equipo de desarrollo. Y sufre lo mismo que los que desarrollan. Otro versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y a qué prójimo queremos amar también mucho? A nuestro cliente. Cuando empezamos con esto, realmente dijimos, no queremos caer en manos de ningún fabricante de contadores. Hoy lo digo así cuando muchos de los representantes de estas marcas son amigos personales míos. No queríamos caer en manos de los representantes, de los fabricantes de contadores. Y entonces pensamos en hacer una herramienta. En principio creíamos que iba a ser una caja metálica para no depender de una marca u otra de contadores. Luego, lo que pasó es que construimos un software para hacerlo, pero lo más importante no fue la construcción del software, sino darnos cuenta que lo que no podía ser es que nuestro cliente se quedara cautivo de ninguna marca de contadores, de ningún sistema, ni siquiera el nuestro. Porque si nosotros dejábamos de llevar una población, el cliente tenía que seguir pudiendo gestionar la población sin necesidad de tener que estar cambiando todos sus contadores o todos sus sistemas. Eso ha pasado en Bézier, en Francia, que han tenido que cambiar todos los contadores porque el sistema era propietario. Y al final, el fee que tenían que estar pagando por mantener ese sistema, les costaba en la duración del contrato más que cambiar todos los contadores. Pero al fin y al cabo, es un engorro y es una molestia para la población. No queremos estar ni cautivos, ni que nuestros clientes sean cautivos ya no solamente de los contadores, ni de ninguna tecnología, ni siquiera de la nuestra. Y por eso somos transparentes. Antes les he dicho que llevo tiempo hablando de Smart Cities. Esta fue la primera que hice el 13 de marzo de 2013 en Málaga y ya teníamos un portal de transparencia que ha ido evolucionando y este es el portal del técnico municipal donde puede consultar los parámetros fundamentales del servicio. ¿Otra vez ha oído la luz? No, ya ha vuelto. Y este es solamente un pantallazo. Se necesitaría una hora para explicarle todas las cosas que tiene. Pero efectivamente tiene mapas temáticos donde uno puede estar viendo todas las fugas que ha tenido, los avisos, las reparaciones. Tiene información de resumen como la anterior o tiene información de tiempo real como esta. Y también, dada al César lo que es del César, lo que nos interesa es saber de quién es la responsabilidad de cada cosa. Y cuando creamos esta herramienta Orange aprendimos que era importante decir que esto es responsabilidad del fabricante de contador, que esto es responsabilidad de la empresa de comunicaciones y que esto es nuestra responsabilidad. Y luego asignar los premios o las culpas en función de eso. Y es necesario tener la garantía y tenerla firmada con todas las partes que están interviniendo en el proceso para saber que si uno es responsable de algo va a pagar si no cumple con su responsabilidad. Y hay que hacer un estudio financiero para cada caso porque cada caso es diferente y hay que ver de qué forma consigues poder implantar esto. Cuando nosotros hicimos la telelectura tomamos el desafío de no subir la tarifa en el agua para poder los incrementos que van a aparecer en la factura utilizarlos para pagar los contadores. En definitiva, todo esto es una transformación digital pero que empieza por una transformación mental. Y hemos visto que sí, que es posible la transformación digital en el mundo del agua. Vamos a hablar un poco de qué es la transformación digital. Vamos a hacer otra encuesta que ya se me están durmiendo. A ver, ¿quién ha tenido aquí la suerte de poder trabajar con la enciclopedia británica? O si no, con la espasa, ¿no? Los más jóvenes cuando iban a casa de los abuelos, ¿no? Y entonces decían, a ver, vamos a ver si... Qué bien. Vale. Pueden bajar la mano. Pueden mirar también para que veamos cuál es el índice de respuesta en cada caso, ¿no? A ver, ¿quién ha tenido la posibilidad de trabajar con la enciclopedia en carta? Ya unos pocos más y tal, los más avanzados en los años 80, etcétera. Muy bien. ¿Y ahora quién ha tenido la posibilidad de trabajar con Wikipedia? Bueno, ustedes están viendo, ¿no? Vale. Esto es un ejemplo de Enrique Dans, que es uno de los gurús de la informática, ¿no? Y que nos permite definir qué es lo que es una transformación digital. Los principales parámetros que se incluyen en una entidad que ha conseguido la transformación digital. La primera, el volumen. La enciclopedia británica, 500.000 entradas. En carta, 62.000. La Wikipedia, 5 millones y medio en la versión inglesa y 1.300.000 en la española. ¿Comprenden por qué los pilotos no son una transformación digital? Porque no tienen volumen. No es verdad. No tienen volumen. Segundo, la velocidad. La enciclopedia británica se actualizaba pues cada dos años, cada tres años, sacaba un tono de actualización, etcétera. La encarta es variable. Cuando ya la montaron en su versión web pues tenía una actualización diaria. La Wikipedia es que es constante. Es que es constante. Tercero, la variedad. A ver. La enciclopedia británica se publicaba en Estados Unidos. Estaba escrita en inglés británico, pero se publicaba en Estados Unidos. La encarta se publicaba en ocho idiomas. La Wikipedia no he podido averiguar si son 287 o 288 porque según la fuente donde consulto me dice que es una cosa u otra. Y además de estos tres principales características de la transformación digital hay otra como el modelo de negocio. En un caso, la británica valía 2.500 dólares, la encarta al final tuvo un precio de 1.60 y la Wikipedia es la voluntad. Dame a Argo, ¿no? Pues eso. La siguiente... Perdón. Es la virtualidad. ¿Cuánto ocupa? A mí me dicen, oye, he empezado a hacer telelectura de contadores, tengo 1.500 contadores y no me caben los datos en mi ordenador. Digo, no, es que tú no has pasado a la nube. La virtualidad. Y mientras no pases a la nube va a ser difícil. Eso nos traerá problemas de seguridad, otra serie de cosas, etcétera, pero si no es imposible. Y la tercera, la transparencia. No pone nada porque es transparente, pero les he enseñado al portal de transparencia nuestro. Muy bien. Luego, estas son las características de una transformación digital. Esta señora se la voy a presentar, ¿vale? Porque ya hemos terminado con algún aspecto y vamos de los cómos, porque el cómo es con la transformación digital y vamos a ponernos ya con los porqués y los paraqués. Esta señora es una mujer extraordinaria, Concepción Arenal, que en el ensayo sobre el derecho de gentes dice por qué se hacen las cosas, ¿no? Esto también me lo ha chivado Josep Vicente Mascarell, pero no me acuerdo qué otro filósofo ha desarrollado este tema más. Y no se lo puede decir. Y dice que las cosas al final se acaban haciendo por convencimiento. Nosotros en particular estamos convencidos de que el camino es este. Estamos seguros. Porque es que va con nuestra esencia. Porque estamos dando unos resultados a nuestros clientes que son inesperados. Porque antes no sabíamos que se podían hacer extraordinarios. La siguiente cosa es por conveniencia, porque vemos que nos dan resultados. Han visto ustedes los números que he puesto de mejoras de rendimiento, de mejoras económicas que estamos obteniendo en nuestra gestión. Y la última es por coacción. Por ahora no nos lo está pidiendo nadie, aunque ya se dice que es la Unión Europea, pero bueno, luego sacan la directiva, hay que transponerla, nosotros nos retrasamos, nos multan. Pero vamos, es una cosa que por lo menos, por prudencia, convendría estar al tanto. Pero ya digo, para mí más que el por qué, lo que me parece más importante es el para qué. Y este es Nietzsche. Y decía que para aquella persona que tiene un para qué vivir, es capaz de soportar casi cualquier cómo. Entonces, el para qué estamos haciendo las cosas es el motor, es lo que nos va a hacer que sigamos adelante. Y en esto el que lo desarrolló muy bien fue Víctor Frankl. Hablábamos antes de la Biblia, no sé si saben que este libro es uno de los más vendidos después de la Biblia en todo el mundo, El hombre en busca de sentido. Y este decía que los para qué se descubrían o se ejecutaban o se llevaban a cabo cuando uno realizaba tres tipos de valores. Los valores de acción, los valores de disfrute y entrega y los valores de aceptación. ¿Cuáles son los valores de acción? Pues lo que uno siente cuando ha montado un mueble de Ikea. En particular, en nuestro caso, cuando llegamos a muchas poblaciones nuevas y nos encontramos con un rendimiento del 38%, tenemos que hacer algo. Y entonces, precisamente antes, lo que hacíamos era cambiar toda la red. Ahora no, ahora instalamos telelectura y vemos que tubos merece la pena cambiar y que tubos no merece la pena cambiar. Resultado, hacemos que se alcance en un rendimiento del 97% con una inversión del 33% de lo que sería cambiar toda la red. Porque pasar del 85% es muy difícil si solamente tienes telelectura. Hay que hacer un programa de renovación de la red. Como lo que planteaba en Wolfsberg, que estuve yo, claro, yo fui allí a decir, te quiero vender estas cosas o a ti qué te parece, cómo tal. Dicen, no, mira, yo tengo 10.000 veces más del agua de la que necesito cada año aquí a 800 metros de altura. Me baja por gravedad, la distribuyo, no sé qué tal, tengo un rendimiento alto, etc. Pero a mí lo que me fastidia es que tengo por ley, coacción, que renovar un 2% de la red cada vez. Para eso, se pueden utilizar el Big Data porque tenemos un historial de averías que nos permite sacar procesos que nos hagan decidir cuál es la mejor estrategia de renovación de la red. Valores de acción. Valores de ayuda y disfrute. Esto es el consumo de agua de mi amigo Gaby, que me dijo, Jaime, nunca había conocido a nadie de aguas y nunca había tenido problemas en el consumo de mi casa. Pero ahora lo he tenido y mira, tengo una factura muy alta. Yo le dije, Gaby, debes de tener una fuga en una cisterna. Y efectivamente eso es, el tener una fuga en una cisterna, lo comprobamos, le dije, además la tuviste el día, no sé si era el 3 o el 4 de noviembre, de esto. Y se le cambió y se le resolvió. Y en definitiva también la ayuda en otro ámbito de cosas. Hace años estuve en una reunión de directores de sistemas en el IES en Madrid y discutíamos por los problemas que era transmitir a la dirección general la complejidad de los temas de informática, que no los entendían los directores generales. Y entonces uno dijo, es que no nos sabemos vender. Y yo dije, hombre, tampoco es cuestión de que digamos que nos tenemos que vender. Y Josep Valor, que era el profesor del IES que llevaba la reunión y que es familiar de los chocolateros, me dijo, Jaime, tú tienes una conexión entre venta y pecado que te deberías de hacer ver. Yo, como soy católico practicante, me puse a analizar el tema y me di cuenta que sí. Y es que realmente estamos ofreciendo cosas y cosas nuevas y cosas valiosas, unas que están dentro de lo que es nuestra actividad real del negocio. Y entonces deben de darse gratuitas a todos y otras que pueden interesar a terceros y que para eso sí que se les puede poner un precio justo y venderlo. Y por último, los valores de aceptación, que es sufrir. Ahí los costaleros. Yo trabajé en Emasesa, en Sevilla, mis tres primeros años en el mundo del agua, y me convertí en un emeraldo de la Semana Santa. Muchas veces en nuestro trabajo estamos ahí en las trabajaderas, debajo, sin luz, con una carga muy fuerte de peso encima. Y entonces tenemos que saber que estamos haciendo algo que es valioso y que tiene sentido y seguir trabajando sin quejarnos. Porque precisamente un día, ya cuando estaba a punto de irme de Emasesa, el gerente me pidió que despachara con él en el coche, porque no tenía tiempo, y pasamos por al lado de la Torre del Oro. Y me dijo, él estaba a punto de jubilarse, me dijo, Jaime, tú sabes cada vez que paso por aquí me emociono, no se lo digas a nadie. Pero es que yo diseñé y construí este parque, esta zona. Y cada vez que paso por aquí pienso cuántas parejas se han declarado, cuántos matrimonios se han sellado en estos bancos que puse yo, yo me emociono. Nosotros tenemos el convencimiento de que estamos haciendo algo importante, algo extraordinario. No podemos saber si lo hacemos bien o no, porque muchas veces somos los únicos que estamos haciendo estas cosas, pero estamos convencidos de que nos está yendo bien. creemos que se puede prestar un mucho mejor servicio y hacer mucho más por nuestros clientes, sean ayuntamientos, sean abonados. El tema es si ustedes lo quieren hacer también. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.